Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, es tan bueno estar en un ambiente de fe No en un ambiente religioso Porque siempre que es un ambiente religioso Está como nebuloso, medio confuso Cuando el ambiente es de fe Que estamos en contacto con la palabra de Dios Está todo claro, no hay nada, nada que sea forzado La gente entiende lo que Dios quiere de ella Y lo mejor es que Dios actúa Por eso hoy vamos a esperar grandes actuaciones de Dios aquí Nosotros estamos en una serie de estudios Donde estamos aprendiendo A hacer lo que parece correcto Ante los ojos de Dios Eso sucedió en el pasado Con los hijos de Israel Que no lo hicieron Y pagaron un precio muy caro La Biblia dice que todo esto fue escrito Para nuestro entendimiento Para nuestro aprendizaje Para que viendo lo que ocurrió en el pasado La gente cambie su manera de ser Que se arregle, que se arrepienta Que vuelva a lo que Dios quiere que se haga Y que hoy no caigamos en las manos del enemigo Josué Él tuvo una época en que Dirigido por Dios Dijo lo siguiente Ustedes van a poseer la tierra Pero cuando iba a dar esa orden Un ángel del Señor Dios Que los acompañó desde Egipto Durante 40 años E iba a llevarlos en la tierra de la promesa Fue y habló con ellos Está en el libro de jueces capítulo 2 En estos días lo mencioné Pero lo hice rápidamente Quiero leerlo con ustedes Para que usted vea Que qué advertencia tan seria Le dio el Señor Dios a los hijos de Israel Nosotros no podemos jugar Con las cosas espirituales Con la verdad No podemos jugar A tener veneno en la boca Y después escupirlo Porque una gotita puede caer debajo De nuestra lengua Ni tiene que tragarlo Y ya es suficiente Nos moriremos Al veneno déjelo lejos Al pecado déjelo lejos Quienes cometen errores Pagarán un precio muy caro Y hay gente muy loca Que llena su boca de veneno Y después lo escupe Ah, no sucedió nada Pregúntele a un médico Si una gotita se le escapa Para debajo de su lengua No es ahí que mandan poner El remedio para el corazón Que abre los vasos en el momento Ese veneno también entra y destruye Y es más serio el pecado Que cualquier veneno Aquí dice lo siguiente Jueces capítulo 2 El ángel de Jehová subió a Gilgal A Boquín Y dijo Yo os saqué de Egipto Y os he traído A la tierra que prometí a vuestros padres Cuando les dije No invalidaré jamás Mi pacto con vosotros Con tal que no hagáis pacto Pacto es alianza Eso es pacto Con los habitantes de esta tierra Cuyos altares debéis derribar Pero vosotros no atendisteis a mi voz ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto Yo también digo No los echaré de delante de vosotros Sino Que serán azotes para vuestros costados Y sus dioses Os serán tropezadero Cuando el ángel de Jehová Terminó de hablar Todos los hijos de Israel Alzaron la voz Y lloraron Por eso llamaron A aquel lugar Boquín Y allí ofrecieron Sacrificios a Jehová Cuando Josué Se despidió del pueblo Los hijos de Israel Se fueron a tomar posesión Cada uno de su heredad Era ya el momento de poseer Entonces El ángel del Señor El Señor fue y les mostró Lo que se había dicho ¿Ustedes ahora van a entrar en la tierra? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros Pero les recuerdo No hagáis pacto con los habitantes de esta tierra Cuyos altares debéis derribar Hoy no debemos meternos en cualquier otra religión Sino en nuestra oración Sino en nuestra oración En la prédica de la palabra A los demás Debemos tener sabiduría Para lo que ellos están adorando Sea derribado No físicamente No físicamente No tiene que ir y romper Sino que tenemos que levantar al Señor De tal manera la verdad Vivir la verdad Enseñarles a vivir la verdad Y así ya no van a tener esas cosas De ilusión y de engaño A las que adoran Pero vosotros no atendisteis a mi voz Es algo serio Eran mandamientos Y ellos no los obedecían Nosotros tenemos los mandamientos del Señor Jesús Y si Jesús viniera hoy a hablar con nosotros Él diría la misma palabra Él dijo Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio A toda criatura No solo predicar hablando Es fácil para una persona memorizar el mensaje Y darlo Pero si predicar con el ejemplo ¿Quiénes hacen negocio con nosotros? ¿Saldrán diciendo que somos honestos de Dios? ¿O que también somos delincuentes? La compañera de trabajo El compañero de trabajo ¿Qué opinión tiene de usted? ¿Cree que usted es un hombre que solo busca encuentros fuera del matrimonio? ¿Una mujer que también es fácil? No, no O él tiene el concepto de que esa persona es respetable El modo como ella habla Se comporta Eso también es predicar el Evangelio Porque se puede dar el mejor de los discursos Predica la palabra de Dios como debe ser predicada Pero cuando se presenta la oportunidad para él o para ella Delante de una tentación Y él o ella no resiste a esa tentación Hasta incentiva lo errado La otra persona mira Oh, el mensaje no es ese No tiene el poder que dice tener Porque si lo tuviera ya lo hubiera transformado Entonces Jesús puede buscarnos a usted y a mí Y recriminarnos El ángel dijo Les dije no hagáis pacto con los habitantes Pero vosotros no atendisteis a mi voz Ustedes serán ejemplo Vosotros no atendisteis a mi voz Cuyos altares debéis derribar Al contrario Ustedes han adorado los altares de ellos Ellos están en el altar de las inmoralidades Y ustedes también lo están Están en el altar de las deshonestidades Y ustedes también lo están ¿Cómo vamos a rendirle cuentas a Jesús? El ángel era el Señor Jesús antes de la encarnación Él era Dios Dijo Yo os saqué de Egipto Fue él quien los sacó Y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres Cuando les dije No invalidaré jamás mi pacto con vosotros Entonces la gente comenzó A adorar los altares de los amorreos De los otros pueblos A temer a esos dioses A practicar lo que ellos practicaban Y después nosotros oramos y decimos Oh Señor no entiendo Tú no eres nuestro Dios No respondes cuando oro Pero vosotros no atendisteis a mi voz Ustedes no me obedecieron Hicieron lo que era malo Ante mis ojos Hermanos nosotros somos el ejemplo De este mundo sobre la faz de la tierra En todo momento No podemos tener algo Que se pueda usar como soborno Que tomará de otro Para después hacernos pasar Por buenitos Engañando a las personas Juan había dicho A Herodes No te está permitido Tener la mujer de tu hermano Y en muchos casos La voz de Juan el Bautista Está diciéndoselo A ella o a él Y en muchos casos No es permitido Poseer la empresa De tal persona La casa de tal persona Usted lo hizo con las manos sucias Y usted es de Dios Y no tendría que hacerlo Entonces usted ora Dios estoy necesitando éxito Dios estoy necesitado Ayúdame Pero como puede ayudarlo Dios Oh nosotros somos O no somos de Dios Y entonces Para que nadie lo descubra Arma una confusión Grita Quiere ser más macho Que los demás Y no se que más O víctima Y Dios es juez justo Y Dios se lo cobrará caro Vamos a leer el versículo De nuevo Dios está hablando Con mucha gente aquí Y a quienes nos están viendo El ángel de Jehová subió de Gilgal Poder pagar mis gastos Es muy difícil Esa no es la tierra prometida Poder tener un poco de paz Es muy difícil Doctor la situación está terrible para mí Yo prometí a tus padres Yo les di mi palabra Él le juró a Abraham A David A Ezequiel A Jeremías A Ezequiel A Elías Yo voy a hacer una obra Para que mi pueblo No tenga más problemas en la vida Isaías escribió Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Él fue herido Por nuestras rebeliones Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Pero no es lo que se ve Dentro del pueblo de Dios ¿Y por qué Él no lo cumple? ¿Por qué No hay prosperidad? No hay paz Realización conyugal Porque los ojos No están limpios Él dice Con tal que no hagáis pacto Con los habitantes De esta tierra Cuyos altares Debeis derribar Pero no los hemos derribado Con nuestros procedimientos No físicamente Porque cuando mostramos Una vida mejor ¿Quién está loco Para quedarse con la peor? Pero en lugar De que los derribemos Con nuestras acciones Nosotros estamos adorando Esos altares Oh mi amor Como te quiero Como quiero otra casa No me importa el precio Voy a conseguirla Oh Eros Como me gusta La suciedad De la pornografía Que la veo A escondidas Esa novela Que me inspira A mirar a la vecina Al vecino Estamos mirando Estamos mirando Hacia los altares Y mirando A sus altares Él dice Pero vosotros No atendisteis A mi voz Estamos desobedeciendo La voz De la palabra De Dios Porque somos Tontos Ingenuos Su éxito No es un hombre Ni una mujer Mi señor Oh mi señora Su éxito Depende De su amor A la palabra De Dios Usted está mirando A los altares De los amorreos Es allí Allí que yo quiero Aquel no Aquel es más lindo Aquel es más seductor Olvide esas cosas Pero vosotros No atendisteis A mi voz ¿Por qué habéis Hecho esto? Por tanto Yo también digo No los echaré De delante De vosotros Sino que serán Azotes Para vuestros costados Y sus dioses Os serán tropezadero Podía estar Toda la obra hecha Pero no la ha hecho ¿Por qué? Precisamente Por esa falta De atención A la palabra Sus dioses A los que temen Que los oprimen Que los hacen pasar De una cirugía En cirugía De accidente En accidente De caída En caída De casamiento En casamiento Han sido los dioses De muchos Del pueblo de Dios Muchos han tenido Esos dioses ¿Qué puedo hacer? Ser consciente Y volver a la palabra Del Señor Dios Y así Dios Lo prosperará Amén Ahora vamos A la novela De la vida real María Y tenga Mi contrato profesional Firmado Ya no trabajarás más No trabajarás nunca más Porque yo trabajaba En casa de familia Me decía Ya no trabajarás más Hasta que lo malo sucedió Laercio falleció En un accidente laboral Un disparo accidental Le quitó la vida Al joven soldado De la policía militar Un día A las cinco de la tarde Mientras estaba sentada El día 28 de mayo Completó Completó 28 años Mientras estaba sentada Leyendo la Biblia Llegó un niño Que vivía con nosotros Y dijo Me miró Le pregunté Si iba a clases Y me dijo que sí Bajó las escaleras Y regresó Después con su hermano Que me dijo ¿Usted tiene problemas De corazón? Le dije que no Que no sufría De corazón ¿Qué me quieren decir? Bueno Porque ocurrió Un desastre Con laercio Mira, en ese momento Fue muy triste Porque ella no tenía Una ayuda Quien le ayudara Sí, incluso Trabajaba mucho Para poder sobrevivirse Y para que no Pasase hambre Con sus hijos Sí Fue muy triste Para mí Fue muy triste Porque era el único Que estaba conmigo Además era un hijo Muy obediente Me decía Que nunca se casaría Porque no me dejaría Cuando los demás salían Él se quedaba Y cuando él salía Yo pensaba Que tardaría Pero cuando llegaba Se sentaba cerca de mí Estoy muy triste Y estuve unos tres meses Sin trabajar Sin hacer nada Fue una situación Muy mala La que pasó En ese periodo Sí Pero después Gracias a Dios Todo empezó a mejorar En su vida Sí Y principalmente Después que conoció a Jesús Porque ella Mejoró más aún María enfrentó Un proceso de depresión Pero Dios Tenía un propósito De restauración Para su vida Hasta que decidí Pues una amiga Me invitó a ir a la iglesia La invité solamente Dos veces Sí Y aceptó ir Ella fue a la iglesia Y hasta hoy Gracias a Dios Sigue yendo Me dediqué a la iglesia Era obrera de la iglesia Trabajaba sirviéndole a Jesús Pasé todo el tiempo En la iglesia Y desde ese momento Todo empezó a mejorar En mi vida Gracias a Dios Está muy bien Sí Fue muy difícil Lo que pasó Pero actualmente Está muy bien Su vida ha mejorado 100% Ya no es aquella mujer Que tanto sufrió Todo ese sufrimiento Todo ese sufrimiento Fue transformado En alegría Y frutos Actualmente Está Está muy bien Gracias a Dios Sí A pesar de los problemas Que pasó O ella está muy bien Su vida ha mejorado 100% Sí Mi abuela representa Mucho en mi vida Sí Porque Fue por ella Que conocí a Jesús Porque desde Mis 12 años 10 Desde pequeña De muy chica Me llevaba a la iglesia Incluso contra la voluntad De mi padre A veces salía por la ventana De casa Para acompañarla A la iglesia Ella siempre Nos llevaba A mí A mis hermanos Mis primos Y fuimos adquiriendo Ese amor por Dios Y hoy todos Todos de la familia Saben que Su razón Es una sola Es Es frecuentar la iglesia Servirle a Jesús Es hacer campañas Orar Y siempre que pasamos Por dificultades Ella nos dice Ve a orar Ve a la iglesia Ese es su sello No tiene otro Gloria a Dios Bendito sea Dios Hermanos Uno de los motivos De presentar estos testimonios Es para que las personas Que también tienen depresión Por algún accidente Que sucedió Y dicen Le perdí el gusto A la vida Jesús le puede abrir El entendimiento Visitarlo Si usted se lo permite Y traerlo nuevamente A la vida Lo que sucedió No hay forma De deshacerlo Algún día Dios nos mostrará Por qué suceden Esas cosas Pero nosotros Debemos predicar La palabra Y viendo esos ejemplos Arreglarnos Porque Dios Tiene un propósito Para nosotros Suceda lo que suceda En su vida No deje que el enemigo Le robe La felicidad De estar en este mundo Y de hacer la voluntad De Dios Déjeme bendecirlos A todos Padre En el nombre De Jesús Oro por las familias Que están necesitando Una ayuda divina La palabra de hoy Padre Fue muy fuerte Sé que le causó Gran impacto A muchas personas Que todavía están En la mentira En el engaño En la deshonestidad Y llorando Ante ti Cambia A esas vidas Padre Extiende tus manos Para curar Y liberar Yo voy a bendecir A estas personas Oh Dios mío Y lo hago ahora En el nombre De Jesús Que todo mal Salga De estas vidas Para siempre En el nombre De Cristo No volveré No volveré No volveré